el pocito mío, el pocito mío, el pocito mío en la ronda hay una gallina, en el tronco hay una gallina y la gallina todo el pocito mío ¿Qué es lo que estamos saliendo? Madre, todos La paloma blue, el paló pensado por memorized y yo lo bajo en este valor se dejó que yo le mal te mando y mí me gusta el entonces Un aplauso para...